Música ¿Qué tal mi gente de calle 7? Arrancamos esta mañana de una manera diferente Estamos en el evento de la culminación de los entrenamientos de las Olimpiadas Especiales Y aquí nos encontramos con el señor Gerardo, director de deportes de las Olimpiadas Especiales Cuéntanos un poquito qué está pasando aquí Ok, antes que nada, darle las gracias a cada uno de ustedes por venir a acompañarnos a este cierre del ciclo deportivo de Olimpiadas Especiales Hoy ya culminamos los entrenamientos a nivel nacional Y quisimos hacer un magno evento aquí invitando a todos los corporativos, aliados de Olimpiadas Especiales que nos apoyan Tenemos juegos de fútbol con la policía Tenemos un evento de baloncesto de bajo nivel Y tendremos otras actividades con ustedes en calle 7 aquí hoy Como dijo el señor Gerardo, venimos a poner un poco de nuestras pruebas Y traer un poco de lo que es calle 7 a las Olimpiadas Especiales Música Esto más que nada es para que vean la sociedad que nuestros atletas con discapacidad intelectual son capaces de estar sentados o estar encerrados simplemente viendo televisión, sino que pueden hacer deporte y pueden representar al país, traer medallas, igual que un atleta normal Bueno, un evento súper importante, vamos a aportar nuestra granita de arena con calle 7 Y bueno, seguimos con el recorrido, ahorita estamos aquí en el stand del canal de Panamá Cuenten un poquito de la función de ustedes para colaborar con lo que son las Olimpiadas Especiales Más que nada, cuál es el apoyo que ustedes les brindan a estos jóvenes que tanto les gusta el deporte Bueno, aquí en el canal estamos muy interesados en que ellos puedan realizar sus actividades al aire libre como ahora Estamos aquí brindando de las instalaciones, dando de hidratación Viendo de que ellos se diviertan también, que pasen un buen día, que lo disfruten, que no les haga falta nada Y así mismo en otras actividades, otros días, de repente si hay en piscina o si de repente es gimnasia rítmica Nosotros tratamos de darle el apoyo siempre que se pueda, siempre que la gente de Olimpiada lo pida, nosotros estamos disponibles a apoyarlos ¡Ahí va! ¡Mucha energía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola mi gente, CAG7 nos encontramos esta mañana con los amigos de las Olimpiadas Especiales La verdad una experiencia única, se siente el amor, las buenas vibras, cómo compiten la inocencia que tienen ellos La verdad es que es un cariño que es indefinible, no se puede describir Sara, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Bueno, una experiencia súper bonita, súper linda de poder compartir con todas estas personas La verdad que como analistas se sienten muy emocionados Y en verdad son bastantes y estamos muy contentos de poder brindarles nuestro apoyo Y bueno, hicimos un circuito para ellos, una competencia y creo que se divirtieron bastante Así que súper feliz, súper contenta Tú, Genesis, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta linda experiencia? Bueno, en verdad el cariño que estos niños te transmiten es gigante, o sea Tú llegas y te abrazan, te contagian esa felicidad que ellos tienen Y simplemente ese pequeño detalle vale mucho y esta experiencia vale muchísimo más Así que estamos súper contentos de estar aquí compartiendo con los chicos de las Olimpiadas Especiales Demostrándonos ellos un poco de sus talentos y todas las habilidades que poseen Y nosotros compartiendo un poco de lo que sabemos de CAG7 Así es, nos vamos porque esto viene más competencia y estamos para ayudarlos Bueno, eso fue lo que se vivió aquí en la culminación de los entrenamientos de las Olimpiadas Especiales Como vieron, unos atletas increíbles, muchísimo cariño por parte de todos Nos divertimos hasta más no poder Y saben, ojalá nos inviten de vuelta porque estamos agradecidísimos de estar aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos pronto otra vez ¡Yeah!